Clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias como siempre por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de TeleCiudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, un saludo y un abrazo fraterno a nuestros migrantes, quienes nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Tierra Ciudadano. Dinero electrónico será operado por bancos públicos y privados. Armada Nacional logra retirar a flota china del territorio marítimo ecuatoriano. Canciller ecuatoriana acudirá al cierre de mesas de diálogos a realizarse en Montecristo. Y en lo internacional, Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea. Iniciamos contándoles que la tarde de este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los representantes de la banca pública y privada, de la economía popular y solidaria y autoridades económicas. En esta cita se anunció que el dinero electrónico ya será operado por los bancos y cooperativas públicas y privadas. El dinero electrónico es un sistema de pagos digitales que se presenta como una alternativa a la enorme cantidad de dinero en efectivo que se usa en el país. Hasta el momento existen más de 360 mil cuentas, mediante las cuales se han realizado más de 47 millones de dólares en transacciones. Este sistema de pago, que no es una moneda paralela al dólar, ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. En próximos meses, el servicio lo prestarán los bancos privados, con lo que las cuentas que se abran en el central pasarán a ser manejadas por las instituciones financieras del país, incluidas las mutualistas y cooperativas públicas y privadas. Este acuerdo fue anunciado tras la reunión que mantuvo el mandatario Lenín Moreno con actores de la banca pública y privada, de la economía popular y solidaria y autoridades económicas. En otros temas, Edgar Peña Herrera, representante de la economía popular y solidaria, indicó que se han establecido acuerdos para democratizar el crédito para los sectores donde están los emprendedores y microempresarios. Además, considerar al sector en el diseño de las políticas públicas de la vivienda, el fortalecimiento de la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, para crear líneas de crédito para las cooperativas con tasas preferenciales y plazos más largos. Fortalecimiento institucional, generar programas de fortalecimiento acorde a las necesidades de las cooperativas. El sector sigue trabajando y estamos dispuestos a trabajar y a colaborar en todo lo que se nos pida, pues entendemos que tanto su visión como la nuestra es procurar días mejores para el país y en esa arista, en ese andar y ver, pues siempre tendrá nuestro respaldo, siempre tendrá nuestro apoyo y esperamos a sí mismo su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Durante su intervención, el jefe de Estado mostró su respaldo al sector financiero nacional. Además, felicitó a la banca privada por establecer procesos con mayor regulación y responsabilidad luego de la crisis financiera de los años 1999 y 2000. El gobierno mira al sector financiero como uno de los pilares de la economía nacional. Como nuestro gobierno es un gobierno para todos, por supuesto que incluye a los trabajadores, incluye a los artesanos, incluye a los campesinos, incluye a los estudiantes, incluye niños, madres, etcétera, etcétera. Y por supuesto, dentro del sector empresarial, que también lo incluye, es factor importante quienes proveen de los recursos para que los emprendimientos se vuelvan una feliz realidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, calificó el presidente Lenín Moreno durante una reunión que mantuvo con este sector en el Palacio de Carondelet. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió esta mañana con los representantes del sistema financiero privado, a quienes reiteró que el gobierno mira a este sector como uno de los pilares de la economía nacional. El objetivo, por supuesto, no es el de obtener la rentabilidad, que también es un buen objetivo. El objetivo es el de generar empleo, el objetivo es el de generar bienestar. El jefe de Estado expresó que durante su mandato se atenderán todos los sectores, como los trabajadores, artesanos, campesinos, empresarios, entre otros. Además, informó que las mesas de diálogo entre este sector y el gobierno han dado resultados. Sé que hay otras inquietudes, pues a seguirlas conversando. A seguirlas conversando, no faltaba más, estamos en ese camino. Creemos que el diálogo es la mejor manera de adentrarse un poco más en lo que piensa el otro. El diálogo con el que piensa distinto es fundamental en una democracia. En nombre de los representantes del sistema financiero privado, el presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta, agradeció la apertura del jefe de Estado y lo felicitó por su trabajo al frente del país. Nuestra felicitación, nuestra sentida felicitación por la forma como usted ha encarado este difícil compromiso que el país le ha entregado, por el coraje y el espíritu que usted le ha impuesto a su administración y los logros que se van viendo, que se van persiguiendo y que el país entero los recibe con enorme beneplácito. Agregó que tal como hicieron conocer al mandatario en una reunión previa, el pedido fundamental del sistema financiero privado ha sido solo uno, mantener la dolarización como un mecanismo que genera confianza a la ciudadanía. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema, el Ministerio de Salud iniciará un nuevo proyecto, se trata del médico del barrio, pero cuándo inicia y de qué se trata, le contamos en la siguiente nota. Este miércoles 30 de agosto arranca la iniciativa médico del barrio en todo el Ecuador, un proyecto del Ministerio de Salud para atender a las personas en su casa. El médico del barrio aportará la prevención de enfermedades que hoy en día ocupan a los hospitales, así se reducen enfermedades prevenibles. Él identifica riesgos, promueve una vida saludable y hábitos de higiene. Acuerdo a las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los problemas de salud pueden resolverse en el primer nivel de atención, pueden resolverse en las comunidades, en los centros de salud, mediante nuestros médicos de familia, nuestros médicos generales y nuestros equipos de atención integral. Esto significa que solamente el 20% requieren de atención más especializada y de llegar a los hospitales. Lo que buscamos con esto es apersonarnos de sus cuidados de salud, que pueda llegar el cuidado de salud que ellos requieren en sus propios hogares. Los médicos atenderán a la población vulnerable, es decir, a mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores a 5 años, personas con discapacidad, entre otros. Una vez que el médico y el equipo de salud, que incluye un odontólogo, identifican a los pacientes y estos son derivados a los hospitales en caso de necesitar atención mayor. Pero no solamente para curar, sino para llevar los mensajes de higiene, de buenas prácticas de alimentación y para garantizar que quien requiera una atención más pormenorizada la reciba yendo, por ejemplo, a nuestras unidades hospitalarias o inclusive cuando se requiera que se desplacen los especialistas, que los especialistas sean los que lleguen a los hogares. Este proyecto permitirá a un país más sano, que los servicios de salud sirvan para tratar padecimientos crónicos o con mayor complicación, así las casas de salud estarán desconcentradas. Para esta iniciativa, parte del plan Toda una Vida acompañarán a los médicos, los técnicos de atención primaria, una nueva figura de promotores de salud de la misma comunidad, capacitados en centros de educación superior. Los técnicos de atención primaria son personas de la comunidad, son miembros de esa comunidad que fueron educados por institutos de educación superior, becados por el Ministerio de Salud Pública, su educación, su tecnicatura que duró dos años y que los profesionalizó en promoción de salud. Ellos llegan a la comunidad, ellos conocen sus comunidades y van llevando al equipo y son ese vínculo estrecho entre la comunidad y el centro de salud. Las personas accederán gracias a un mapeo que realizarán los médicos con los técnicos. No es necesario acudir a los centros de salud, pues ellos irán a visitarlos. Los técnicos de atención primaria van a llegar muy bien identificados con sus chalecos. Además, hemos recuperado la lógica del maletín, esa idea de ir llevando el centro de salud en mi maletín, donde va a ir mi estetoscopio, mi fondoscopio, si es que hace falta llevar algunos medicamentos, algunos insumos. Tenemos el rotafolio, una importante herramienta que se trabajó con UNICEF. Con esto va a ir el médico y además de muchas otras herramientas para darnos mejores conocimientos a los ecuatorianos y ecuatorianas que queremos, por supuesto, una vida más sana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Atención con la siguiente nota. La intervención de la Armada Nacional, conjuntamente con otras entidades del Estado, lograron que una flota china salga de nuestro territorio marítimo al sur del Pacífico. La Armada del Ecuador desarrolla de manera permanente operaciones de control y vigilancia para garantizar la soberanía en el territorio marítimo, según lo determina la legislación ecuatoriana y los tratados internacionales. De esta manera, se logró la detención de un barco de bandera china, que es parte de una flota de alrededor de 300 embarcaciones, que cumplían actividades no permitidas según lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, Convemar, de la cual tanto Ecuador como China son suscriptores. La Convemar establece un orden jurídico para los mares y océanos, facilita la comunicación internacional, promueve los fines pacíficos y la utilización equitativa y eficiente de los recursos, fomenta la investigación, protección y preservación del medio marino y la conservación de los recursos vivos y no vivos. El territorio marítimo ecuatoriano comprende 200 millas a partir de la costa continental y 200 millas alrededor de las Islas Galapagos. De esta extensión, 12 millas corresponden a mar territorial y 188 millas a la zona económica exclusiva. Gracias al monitoreo que realiza la Armada del Ecuador, se ha podido identificar que la flota de bandera china se encontraba ubicada en alta mar, en la franja que queda entre las zonas económicas exclusivas continental e insular. Pero una embarcación entró a la Reserva Marina de Galapagos, por lo cual fue detenido. Como parte de la evidencia, se encontraron 300 toneladas de pesca, entre ellas especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual genera un alto impacto sobre la biodiversidad, ya que estas especies se mueven indistintamente, tanto por la zona económica exclusiva como por alta mar. Es decir, al ser capturadas, se rompe su ciclo de vida y de reproducción. La intervención del Ministerio de Defensa Nacional y la Armada del Ecuador, en coordinación con otras entidades del Estado, como Cancillería, Fiscalía, entre otras, ha conseguido que la flota china se movilice fuera del territorio marítimo ecuatoriano. El Estado, a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, se mantiene vigilante por la soberanía del territorio marítimo nacional, la protección y conservación de sus recursos. Entre los grupos prioritarios de atención se encuentran las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Es por eso que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pone a disposición de estos grupos varios espacios de atención integral que garantizan su bienestar. La inclusión económica y social Mies brinda atención en varias modalidades a 235 personas adultas mayores y a 30 con discapacidad. Esto mediante un convenio por 57 mil 773 dólares que suscribió para el presente año con el gobierno local de Tengel, parroquia rural que pertenece a Guayaquil. En lo que respecta a la población adulta mayor, 45 acuden diariamente a un centro de atención diurna para participar de terapias ocupacionales, recreativas y bailoterapias, mientras que otro grupo de 120 intervienen en actividades similares, pero en espacios alternativos en los lugares públicos de la parroquia, y 70 son visitados por personal técnico en cada uno de sus hogares. Asimismo, 30 personas con discapacidad, debido a su dificultad de movilización, también son visitadas por personal técnico en sus domicilios, donde desarrollan actividades de rehabilitación física e intelectual. Adicional a este servicio, 15 personas con discapacidad severa reciben el bono Joaquín Gallegos Lara de 240 dólares. El gobierno nacional, a través del Mies, tiene como propósito brindar bienestar y mejorar las condiciones de vida de las personas durante su etapa de vejez. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Pepe Granizo, su vida familiar, sus recuerdos en importantes eventos deportivos y su larga trayectoria en radio y televisión. La primera vez que salí al exterior fue en 1974, recién había yo, me había casado con mi esposa y fuimos una especie de luna de miel y aprovechamos también la coyuntura deportiva y de ahí para adelante, pues, innumerables viajes, mundiales. ¿Cuántos mundiales? Nueve mundiales. No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Tele Ciudadana. Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la certificación de los intérpretes de lengua de señas. Contaremos con la participación de Cordicom y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. No se lo pierda, miércoles 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Tele Ciudadana. Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la regularización de la pequeña minería y minería artesanal en el Ecuador beneficiará a 40 mil personas. Este proceso continuará a nivel nacional. Con la actualización de datos del sector minero desarrollado a nivel nacional entre el mes de junio y julio, 640 labores mineras serán regularizadas por el Ministerio de Minería, generando más de 9 mil fuentes de empleo. El levantamiento de esta información estuvo a cargo de equipos técnicos del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, y del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEM. En este proceso también se identificaron 144 actividades mineras ilegales que no podrán ser formalizadas por no cumplir con la normativa y encontrarse en áreas no permitidas para esta actividad. En estos casos, ARCON aplicará la ley y cerrará estas labores. Como parte de la regularización, se entregaron 91 permisos de minería artesanal en la provincia de Loro, 184 en la provincia de Zamora, Chinchipe, y 68 en la provincia de Loja. La entrega de permisos continuará a nivel nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La lactancia materna es una práctica que se ha reducido en Ecuador. De acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Salud, apenas el 43% de las madres alimentan a sus bebés hasta los seis meses exclusivamente con leche materna. El Ministerio de Salud Pública recomienda la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de edad. Sin embargo, en Ecuador, apenas el 43% de las madres realizan esta práctica. De acuerdo con el estudio de vigilancia al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, realizado por la Cartera de Estado, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, en el país, uno de cada dos profesionales de la salud sugiere a las madres iniciar el consumo de leche de fórmula para sus hijos antes de los seis meses de edad. El estudio determinó que el 50% de las madres consultadas comentaron que se les aconsejó que alimenten a sus hijos con un producto lácteo en reemplazo de la leche materna. La mayoría de estos casos se registró en establecimientos privados. La investigación se realizó en el periodo 2016-2017 en Quito y Guayaquil. Abarcó a 33 centros de salud públicos y privados, 33 farmacias cercanas y 11 supermercados. También fueron encuestados 330 madres de niños menores de dos años y 66 profesionales. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, señaló que dichas sugerencias privan a las madres y a sus niños de los beneficios de la leche materna, ya que según UNICEF, esta alimentación puede salvar 20 mil vidas. Además, reduce el 37% de posibilidades de padecer diabetes tipo 2, entre otros. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, establece prohibiciones explícitas que deben acatar los fabricantes y distribuidores de dichos productos, como entregar muestras gratuitas, utilizar imágenes de niños lactantes para promover el consumo de fórmulas o biberones, lo cual no se ha cumplido en el Ecuador, según la investigación. Estas acciones influyen en las recomendaciones de los médicos con respecto de las prácticas de alimentación infantil. El Ministerio de Salud recuerda que la leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de 2 años. Les brinda a los lactantes e infantes todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo saludable. La entidad explica que existen pocas contraindicaciones que justificarían el uso de leches artificiales, como lactantes con galactosemia, neonatos con peso menor a 1,500 gramos o de menos de 32 semanas de gestación, madres con VIH positivo, madres en quimioterapia o medicadas con yodo radioactivo o fármacos antiepilépticos y opioides. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Petro Amazonas establecieron un convenio para la instalación de tecnología 3G que beneficiará a las comunidades de las zonas aledañas a los campos petroleros. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, instaló tecnología 3G para los habitantes de Chiru Isla, Puerto Miranda y los campamentos de Petro Amazonas del cantón Aguarico, provincia de Orellana. Según un comunicado institucional, el servicio móvil beneficiará a cerca de 7,000 personas entre colaboradores de Petro Amazonas y habitantes de zonas aledañas a los campamentos petroleros. La instalación de tecnología fue parte de un convenio de cooperación interinstitucional entre la CNT y Petro Amazonas para el acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones. Según las autoridades de CNT, este trabajo tiene como objetivo brindar un servicio móvil de última tecnología a los sectores más apartados del país y así contribuir a la disminución de la brecha digital en Ecuador. Además, implica el desarrollo de las localidades que antes eran olvidadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y como parte de la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, la canciller María Fernanda Espinosa junto a otras autoridades participarán en el cierre de las mesas de diálogo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi este miércoles 30 de agosto. Ecuador en un mundo multipolar será el tema con el que finalizarán las mesas de diálogo para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, proceso que ha sido liderado desde el mes de julio por la Cancillería Ecuatoriana. Este cierre se llevará a cabo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi este miércoles 30 de agosto a las 10 de la mañana, con la presencia de la canciller María Fernanda Espinosa, autoridades y representantes de la sociedad civil. Hasta el momento se han realizado siete mesas redondas en temas de movilidad humana, construcción de la paz, integración regional, comercio exterior, inversiones y desarrollo, diplomacia verde, justicia fiscal, transnacionales y derechos humanos, interculturalidad y derechos humanos. Las mesas de diálogo que iniciaron el pasado 11 de julio en Quito se convertirán en la hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional durante los próximos cuatro años y fortalecerá la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la certificación de los intérpretes de lengua de señas. Contaremos con la participación de Cordicom y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano. Acompáñenos a conocer el otro lado de Pepe Granizo, su vida familiar, sus recuerdos en importantes eventos deportivos y su larga trayectoria en radio y televisión. La primera vez que salí al exterior fue en 1974. Recién había yo, me había casado con mi esposa y fuimos una especie de luna de miel y aprovechando también la coyuntura deportiva. Y de ahí para adelante, pues, innumerables viajes de mundiales. ¿Cuántos mundiales? Nueve mundiales. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional. En las noticias del mundo les contamos que el presidente de la Comisión Europea dijo que Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea. Mientras que España y Marruecos mejoran su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Janker, aseguró el martes que Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea. La actitud de ese país preocupa al bloque en temas como los derechos humanos y el Estado de Derecho. Creo que a ellos les gustaría que Europa dijera que quiere poner fin a las negociaciones, para que la responsabilidad sea solo de la Unión Europea y no de Turquía. Me gustaría que continuemos con ellas, para que los turcos entiendan que son ellos, que es el sistema de Erdogan lo que hace imposible la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea, iniciadas en 2005, se encuentran actualmente en punto muerto. La mayoría de los países europeos no quiere por ahora una suspensión oficial del proceso, por miedo a provocar una ruptura definitiva con un socio clave en la crisis migratoria y la lucha antiterrorista. Detenidos dos hombres en Marruecos en relación con los atentados de Cataluña, lo han anunciado los ministros español y marroquí del interior en Rabat, donde han acordado mejorar el intercambio de información antiterrorista, una colaboración muy fructuosa. Gracias a esta colaboración ha sido posible detener a 175 presuntos terroristas con perfiles radicalizados desde que se elevó el nivel de alerta 4 en España, de ello hace dos años. Los atentados de Barcelona y Cambrils dejaron 16 muertos y más de 120 heridos. 11 de los 12 terroristas de la célula catalana eran marroquíes o de origen marroquí. Rabat ha instado a Madrid a prestar una atención especial a los hijos de emigrantes para que no caigan en las guerras del terrorismo. Donald Trump llegó este martes a Texas para conocer de primera mano la situación tras el paso del huracán Harvey. El presidente estadounidense, acompañado de Melania, se reunió con las autoridades locales en Corpus Christi, la primera ciudad en la que tocó tierra al ciclón. Es la primera catástrofe natural a la que se enfrenta Trump desde que asumió el cargo. Queremos hacerlo mejor que nunca. Queremos que cuando echen la vista atrás en 5 o en 10 años, digan que lo hicimos bien. Esto ha sido de proporciones épicas. Nadie ha visto nunca nada igual. Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, ha sufrido unas inundaciones sin precedentes después de que el huracán se transformara en tormenta tropical. Zonas enteras han quedado completamente anegadas, miles de personas han sido evacuadas y se prevé que el nivel del agua aumente aún más entre el miércoles y el jueves. Las fuerzas de seguridad están rescatando con helicópteros a las personas que han quedado incomunicadas en sus viviendas y por tierra con lancha, con la ayuda de voluntarios. La tormenta se dirige ahora al suroeste de Luisiana, que este martes recordaba que hace exactamente 12 años, el Catrina devastaba Nueva Orleans causando la muerte a 1.800 personas. Amo moda, amo Brasil. Es el lema de la nueva edición de la Semana de la Moda de Sao Paulo. En medio de la crisis económica que vive el país, muchos están de acuerdo en un punto. Es el momento de innovar e invertir en la diversidad brasileña. La crisis debilitó la Semana de la Moda porque al final de cuentas el mercado de la moda mueve dinero, así que el dinero tiene que circular. Pero creo que impera la creatividad en medio de la crisis. Hay una onda tropical, una forma tropical de exponerse, los colores también. Creo que es el estilo brasileño. La vida y obra de Tarsila do Amaral, una de las mayores artistas brasileñas del siglo XX, inspiraron el desfile de Osklen. Otro desfile muy esperado fue el de Uma, de la diseñadora Raquel Davidovich, que llenó de elegancia la pasarela. Y el look playero no podía faltar. Llegó de la mano de Vicks, la marca de Paula Germani. La Semana de la Moda de Sao Paulo se extenderá hasta el 31 de agosto. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Gracias por su gentil sintonía. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Teleciudadana, tu voz, tu país. El sí.